Música Señores, estamos donde Carlos Ambiori Señores, llevamos a apoyar lo que se llama el nuevo brujo rico El que si da resultados, Carlos Ambiori Música 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 Dile tú, ahora, ¿cómo va a ser? Ya lo del novato del año, el año pasó. Automáticamente el año pasa. Ya lo del novato del año se quedó en el 2023. Ahora nos posicionamos como el ministro de valor. Es un político nuevo que yo estaba cruzado. Ya ustedes saben, estamos aquí con el ministro. Las estrellas, las sentinillas. Como aburto. Ya ustedes saben, ustedes pueden hacer la música que ustedes quieran, pero al final lo dijo él. No cogemos presión. ¡Rupe! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!